...melilla hizo historia... ...el pabellón Heberin Broda acogió un partidazo... ...que quedará grabado en todos los aficionados al fútbol sala... ...la afición de la ciudad autónoma vibró como nunca... ...y fue su aliento el que al final hizo decantar la balanza... ...del lado vermellón... ...como reconocieron el técnico y varios de sus jugadores... ...un Javier Imbroda Rebosar fue testigo de la remontada... ...de la selección española en un éxito de la organización... ...este partido pues, puede servir de precedente... ...para futuribles nuevas visitas de combinados nacionales... ...de primer nivel... ...melilla responde... ... ... ... ... ...